Los profesionales que tienen a su cargo museos de todo tipo participarán en el segundo foro museos del siglo XXI a realizarse en el Paraninfo. Se hablará sobre la certificación de museos, los retos del marketing cultural, la recolección de fondos y los públicos, informó Maribel Arteaga, directora del Museo de las Artes, quien precisó que el foro se realizará los días lunes 30 y martes 31 de mayo en forma gratuita. Necesitamos enseñar al personal de otros museos cómo recaudar fondos, un evento que cuesta, el año pasado lo calculamos en 250 mil pesos con lo que nos dieron, no vamos a gastar y tenemos aquí gratis, por eso no cobramos, ni tendríamos por qué cobrar porque además es una de las políticas institucionales, que esto es para todos, entonces recaudación de fondos, regresando a los temas, el marketing cultural, qué se está haciendo en ese nivel. Un reto que parece distante es que un museo en México sea certificado por la Asociación Americana de Museos, ese tema será discutido durante el foro, explicó Maribel Arteaga, directora del Musa. Y son normas muy estrictas, o sea, no solamente es el compromiso de tener el equipamiento, la infraestructura, el personal, pagar las cuotas, etcétera, sino también acudir a las reuniones que se hacen cada año, llevar a los equipos a que se sigan formando, internacionalizando, conociendo, al menos debemos de ser bilingües, si no es que tri. Se calcula que más de 300 personas provenientes de 31 museos de más de 10 estados del país y de Texas, Estados Unidos, acudirán al segundo foro de museos, en el que participarán como ponentes Silvia Singer, fundadora del Museo Interactivo de Economía, y Juan Gaitán, director del Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.